Lo que hiciste el otro día fue esto, lo voy a hacer muy rápido Primeros pasos Proyecto de imagen Voy a poner lobo y lince Como he dicho es raro Que hay un superhéroe que es Wolverine Que es un loberno o algo así Y no hay un lince, un superhéroe que es un lince ¿Conocéis alguno? Pues mañana lo vais a conocer Lobo Arrastro la foto de lobo, la foto tiene que tener formato JPG O PNG ¿Vale? Alguno no se lo traga porque es WP Profe, no digas se lo traga en clase Si, lo digo ¿Cómo me voy a decir? Tengo las fotos de entrenamiento ¿Vale? Y luego tengo que tener fotos aparte Para comprobar el modelo Tengo un lobo, un lince y Taylor Swift ¿Por qué Taylor Swift si no te gusta? Digo, ¿por qué no? Igual, si me gusta o no ¿Me vale? Sí, me vale Puedo poner una foto mía Crea el modelo Lo pruebo Y me pongo a hacer la aplicación A ver si da tiempo Si no da tiempo, está tarde Y si no, un 4 No está Cámara webcam Vamos a reír un rato Ahora parezco un lince ¿Y un lobo? ¿Por qué parezco un lince? ¿Por qué creen que siempre me da lince? Con los colmillos Pero ahora no estoy encendiendo los colmillos ¿Por qué? Por la gafa No, las gafas no son Por el pelo Yo creo que es el pelo Si hago así No, oye, pero si hago así es más lobo Por las orejitas A ver Y si hago así es más lince Porque los lince tienen las orejas así No, más lobo Lobo Lince Ahí no Yo creo que es por el pelo ¿Vale? Pero por aquí es como lo que tienen los lince por aquí Un poquito No tengo mucho pelo Pero bueno La vista general es más un lince que un lobo Y esta vista está aprobada para parecer un lince No os creéis que esto es mentira Exportar modelos Ah, perdón, perdón Archivo Vais a ver como funciona perfectamente con fotos de lobo y de lince Un lobo Lobo, 100% Un lince Lince, 100% Taylor Swift ¿Qué creéis que va a dar? Lobo ¿Por qué? No lo sé Tigre ¿Un tigre qué se parece? Un lince Bueno Exportar modelo Subir Me espero un poquito Y esta dirección la tenía que coger ahora La que va a salir en 3 Dos Casi La dejo ahí porque ahora la voy a coger Ahora viene El app invento Voy a hacer eso Que veo muy rápido lo que tiene que hacer en casa, tío Si yo tardo 5 minutos Y usted tarda ahí una hora Es que no estoy muy concentrado Creo yo Cuando tú estás concentrado Vas a hacer las cosas rápido Me da igual con qué cosa practique la concentración Esto es perfecto para practicar la concentración Leer Hacer algo temática Yo qué sé Con lo que sea Primera cosa que tenéis que hacer Poner la disposición horizontal centro Para que quede todo centrado en la pantalla Y luego ponerle un título Lobo o lince ¿Por qué dices lince y no lince? Visor web Aquí El visor web tiene que estar De alto ajustar al contenedor Y de ancho ajustar al contenedor Luego he dicho Que hay que poner una disposición horizontal Por eso va muy rápido Lo sé Porque yo lo que no hago es Yo voy a los sitios Para progresar tiempo Lo que no hago es hablar con uno Hablar con otro Dame una vuertecita Otra cosa es que vaya a otra cosa Pero yo voy a lo que voy Etiqueta Y yo tengo muchas cosas que hacer Las etiquetas me las ponéis así Ponéis una etiqueta Le cambiáis el nombre Le ponéis El lobo Porque es la etiqueta del lobo Y dentro está el lobo Luego Otra etiqueta Esta se va a llamar V lobo Porque ahí va el dato del lobo 98 vaya ahí Y esto está vacío Esto se va a cargar Cuando mande la foto Y vuelva el resultado Otra etiqueta El lince La etiqueta del lince Que tiene que poner El lince Lince de la noche Lince Cambia el nombre Valor del lince El valor del lince Está vacío Porque sale a la izquierda Profe Porque a la disposición horizontal No le he puesto que la centre Y ahora queda centrado Muy bien Me falta el botón Botón No me cabe Botón aquí abajo Ahí Todo tiene que tener un nombre No El webviver no tiene nombre ¿Verdad? Mal Profe Mal Clasificar Muy bien Me falta La extensión Una extensión De un dlc El que haya jugado Se habló que es un dlc ¿No? Ya está Es un dlc Este es el enlace Cuando le dais el enlace Vais a decir Es que no tengo nada Que está descargado Que está en descarga Que no está en descarga Mirad en reciente Reciente no en descarga Examinar Ahí está Mira Me lo he descargado cuatro veces ya hoy Por vuestra culpa todo Y ahora viene El enlazar la aplicación Con internet Yo flipo con estas cosas Lo pongo ahí No se ve Pero se ve que tiene La url del modelo Que es esta Entonces aquí es donde estoy conectando Uno con otro Y el sitio donde va a hacer la foto Es el visor web 1 Ya está Ya está la interfaz Si Se pone más bonito ¿Vale? El ejemplo que yo vi Tenía siete categorías Y lo ponía más Yo digo Me va a hacer con dos Porque si no Nos vamos a volverme locos Vamos a tirar tres años Bloque Profea muy rápido Que lo sé yo Cuando dé El botón Cuando haga clic En el botón clasificar Esto tiene un comando Que es Llamar A clasificar datos Entonces Cuando le dé al botón Clasificar Se va a hacer una foto Y esa foto La va a mandar a internet Al modelo Y me espero Cinco o seis segundos A que tenga una clasificación God classification Ya está clasificado Ya me han llegado los datos Resultado en la tabla ¿Cuál es? Lobo 98 Lince 2 O lo que sea Ejecutar Y yo quiero poner eso Aquí En la etiqueta esta Que no se ve Que se llama Vlobo Quiero poner El texto que me salga Que no sé cuál es Pues yo le di Poner Vlobo texto Como Esto La ESO A lo mejor Funciona sin hacerlo Pero el que ha hecho El tutorial este Le puso redondear De matemáticas ¿Por qué? Para que no saliera El número con decimales Que ocupa mucho ¿Vale? Porque igual te salen Ocho decimales Y es un rollo Y ahora redondear ¿El qué? Pues es un diccionario Que es lo que he dicho Un diccionario Y voy a tener el valor Para la clave Que es la primera columna Y aquí Donde es aquí Va un montón de gente Porque tú tienes que poner Aquí En el texto Lo mismo Lo mismo Lo mismo Que había puesto aquí O sea que había puesto Lobo Con mayúscula Aquí hay que poner Lobo con mayúscula Profe Que largo Y que Aquí resultados En resultados Cuando tú le das aquí Sales raro Le das al resultado Y ya sale bien Y ahora ¿Lo hago otra vez? Lo mismo Para el lince No Lo duplico Y le cambio Lo que tenga que cambiar Lince Lince Funciona Podemos ver la cara Que tiene aquí ¿Yo? Sí Trate el móvil ¿Cómo? Trate el móvil No El tuyo No El tuyo No Uh Que excusa Para coger su móvil Nada más Vamos a ver Ayer me dijo una No me funciona El código QR Digo Vamos a ver Es que tú no tienes Que poner un escáner De código QR Tú te tienes que bajar El Mid Hay dos compañeros En tu móvil ¿Vale? Que tiene el icono ese Lo pone Y cuando lo tiene puesto Le dice Quillo Conectar Con ahí Companion El domingo Tengo que rodar Y me está doliendo La garganta Por vuestra culpa Y ya se está cargando ¿Vale? En la aplicación En un momento Va a salir la cámara Los botones Lo que yo he hecho ¿Ha salido ya o no? ¿Ya? Venga No se hace foto ¿Vale? Tú solo lo hace Lo manda a internet Venga Con cara de Con logo Venga Venga Tata un poquito Y luego 51 Y dice Con este Estamos mezclados Este Twitter 100% No es el mismo concepto De cuando yo Probo Sí Es el mismo concepto ¿No? Sí Vale, vale ¿Alguien más Quiere probar? Tú? Santiago Una cosa Santiago Me iba a pegar ¿No? Yo estoy No estoy Porque yo estoy No estoy No estoy No me No es No es No me No me No me No me No me Estoy grabando.